Eugenia Derbez y Ricky Martin develaron con Eva Longoria su estrella de la fama y es que la actriz fue reconocida en el paseo de Hollywood debido a su gran trayectoria artística A través de un comunicado la firma italiana Dolce Gabbana anunció que la actriz Sofía Loren de 83 años de edad ha sido invitada especialmente para asistir al exclusivo desfile de modas que ofrecerán los diseñadores próximamente en las instalaciones del Museo Somaya en la Ciudad de México La actriz Maya Zapata de 30 años protagonizará la miniserie de Telemundo titulada El Secreto de Selena donde se reconstruirá el juicio y la investigación detrás del homicidio de la reina del Tex-Mex Aparece Ashley desnuda en redes sociales La integrante de Hash subió una fotografía en la que aparece completamente desnuda en una tina de baño En la foto luce divertida y sensual Cabe destacar que la cantante no se caracteriza por mostrar sus encantos en redes sociales Legado de Juan Gabriel está congelado y es que su hijo Iván Aguilera dicen no piensa dar luz verde a discos, series y material que dejó su padre hasta no revisar a detalle con abogados las condiciones y términos de cada contrato Y San Yunas quiere llegar a ser como Luis Miguel El pequeño de 11 años ha sido idolatrado por las fans del sol Y es que el hijo de Marcos Yunas será quien interpreta al cantante en la serie que se estrenará este domingo por Netflix Para Abacom Espectáculos, Norma Reina Camacho Y San Yunas